¡Cinco arriba! ¡Siempre todos juntos! ¡Cinco a un lado! ¡Será muy divertido! ¡Cinco abajo! ¡Hagamos una fiesta! ¡Cinco adelante! ¡Vamos todos! ¡Hey! 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 ¡Contemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Ah! ¡Todos aquí nos divertiremos! ¡Hi-fi! ¡Explorar! ¡Ah! 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 Alparaza y descubrirás Cosas fabulosas en cada lugar Podrás ver Ver ¿Qué hay aquí? Mucho te gustará Y si oyes 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 Un ritmo aquí Es para ti Lo bailaré Contigo aquí Detente ya Mira y escucha el ritmo Para Oye y sentirás Para Mira y escucha el ritmo Este del suelo vendrá Al saltar Al saltar Ya Alto será Y el cielo así Alcanzarás Hagan clap Clap Aplaudo yo Corriendo soy muy rápido Y si oyes Oyes Un ritmo aquí Es para ti Lo bailaré Lo bailaré Contigo aquí Detente ya Mira y escucha el ritmo Para Oye y sentirás Para Mira y escucha el ritmo Este del suelo vendrá Si te detienes Si te detienes Si te detienes Si te detienes Tú verás Que puedes mirar Y los sonidos Escuchar Detente ya Mira y escucha el ritmo Para Oye y sentirás Para Mira y escucha el ritmo Este del suelo vendrá Alto harás Ya vas a mirar Un alto harás Ya vas a mirar Un alto harás Ya descubrirás Ya, ya vas a mirar ¡Hola, soy Loren! ¡Hola, soy Feli! ¡Hola, soy Tim! ¡Hola, soy Casey! ¡Hola, soy Stevie! ¡Y juntos somos Hi-Fi! ¡Sí! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi tienda! Tengo comida para todos los animales Sacaré un poco de comida para los pollos Pequeños granitos que podrán picotear con sus picos ¡Hola, pollito! Viniste a visitarme ¿Acaso tienes hambre? Hora de comer y masticar A comer A comer Fuerza esta comida ya les dio A comer Y masticar La hora de masticar Esta comida tienen que probar Ahora sacaré la comida para las vacas Uno y dos atados de heno Los pondré en la caja para los granjeros ¡Mu! ¡Vaca! ¡Mu! ¡Oh! ¡Hola, vaca! Creo que también tienes hambre Bueno Es tu día de suerte Saborea este rico heno Hora de comer y masticar A comer A comer Fuerza esta comida ya les dio A comer Y masticar La hora de masticar Esta comida tienen que probar Creo que estoy olvidando algo ¡Ah, eso es! Frutas y verduras para las cabras ¿Dónde está mi canasta? ¡Ah, oigan! ¡No puede ser! Ricas zanahorias y manzanas para las cabras ¡Nyum! Una Dos Tres zanahorias Y Una Dos Tres Cuatro ¡Cinco manzanas! Los granjeros quieren cuatro Entonces me sobra una ¡Cabra! ¡Cabra! ¡Oh! ¡Una cabra! Todos vinieron a visitarme ¿Oliste esta deliciosa manzana? Tienes mucha suerte Me sobra una ¿Una mordida? Hora de comer Y masticar A comer A comer Fuerza esta comida ya les dio A comer Y masticar La hora de masticar Esta comida tienen que probar ¡Oh! Los granjeros vienen por la comida Les llevaré la caja ¡Adiós! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Manzana! ¡A Chup Chup le gusta la manzana! ¡Hola! Hoy estoy listo para visitar la ciudad Está llena de sonidos Como Bocinas de auto O Sirenas de carros bomba Y sonidos musicales Eso es diferente Suena como un tambor Oigan, vamos a ver ¡Hola, Casey! ¡Hola, Tim! Hoy disfruto del día tocando mi tambor, Jembe ¡Súper! Me encanta ese ritmo ¿Te puedo acompañar? ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¿Por qué no pruebas con estos sonajeros? ¡Hagamos música juntos! En la ciudad música Se puede oír Hay música en la esquina También hay en mis pies Vamos caminando Y ya se puede oír Se oye en las calles Se escucha aquí ¡Uh! ¿Escuchaste eso? Sí, claro Parece una guitarra Vamos a ver ¡Hola, Stevie! ¡Hola! ¡Qué lindos sonidos, Stevie! Gracias Casey y yo estamos tocando música ¿Te gustaría unirte a nuestra banda? Sí, me encantaría Oigan, podría ser una banda viajera ¡Muy bien! ¡Súper! ¡A bailar! ¡Uh! En la ciudad música Se puede oír Hay música en la esquina También hay en mis pies Vamos caminando Y ya se puede oír Se oye en las calles Se escucha aquí ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Hola, Feli! ¡Hola, Feli! ¡Wow! ¡Estás bailando tap! ¡Sí! ¡Hago música con mis pies! ¡Sí! Oye, Feli Oye, Feli Podríamos usar tu baile de tapa En nuestra increíble banda viajera Sí, acompáñanos ¡Está bien! ¡Ja, a cantar! ¡Uh! ¡Uh! En la ciudad música se puede oír Hay música en la esquina También hay en mis pies Vamos caminando Y ya se puede oír Se oye en las calles Se escucha aquí ¡Uh! ¡Uh! Ah, Tim ¿Dónde estamos? No lo sé ¿Qué tal si vamos... ¡Por allá! Iré por allá Sí Cinco arriba Siempre todos juntos Cinco a un lado Será muy divertido Cinco abajo Hagamos una fiesta Cinco adelante Vamos todos ¡Hey! 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 ¡Contemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡High five! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡High five! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡High five! ¡Ah! Todos aquí nos divertiremos ¡High five! ¡El dato de hoy! ¿Qué estás haciendo? ¡Tim, hacemos kayak ¡Tim, hacemos kayak! ¡Tú necesitas un remo para hacer kayak! ¡Mmm! Creo que es hora para el dato de hoy ¿Están listos para el dato de hoy? ¡Sí! ¡Adelante! Bien, les voy a dar el primer dato de hoy Antes de entrar al agua asegúrense de ponerse los chalecos salvavidas y de abrocharlos ¿Todos tienen sus chalecos? ¡Sí! ¡Sí! El siguiente dato de hoy es para aprender a remar Bien, solo recuerden esto Hay que hundir, girar y levantar Probemos otra vez Hundir, girar, levantar Hundir, girar, levantar Hundir, girar, levantar Vamos a intentarlo Hundir, girar, levantar ¡Eso es! ¡Muy bien! Y hundir, girar, levantar ¡Funciona! Hundir, girar, levantar ¡Eso es! ¡Muy bien! Así ¡Excelente! ¡Sí! ¡Vamos! ¡¿Qué tal, camarada?! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo haces muy bien! ¡High five! ¡Ah, hola! Hoy estoy en la granja Encontré unas cajas y decidí transformarlas en algunos animales de la granja Tienen una forma muy especial Veamos qué hay Tenemos un emplumado gallo rojo ¡Cocoro-cocó! También una lanuda abeja blanca ¡Bee! ¡Bee! Tenemos un gordo cerdito rosa ¡Oink, oink, oink! Y por último una gran vaca con manchas ¡Mmm! ¿Saben qué? Lo mejor de estos animales con forma de caja es que puedo convertirme en un emplumado gallo rojo ¡Eso es! ¡Listo! ¡Cacareo picoteo y digo ¡Cocoro-có! ¡Ja, ja, ja! En la granja siempre habrá cosas que hacer Los que ellos cantan ¡Cocoro-có! ¡Bien! Oigan ahora seré una oveja Veamos qué hay por aquí Tenemos nuestra lanuda oveja blanca ¿Qué le gusta hacer a una oveja? ¡Ya sé! Les gusta saltar sobre las cercas De esta forma Saltando y brincando con las pezuñas en el aire ¡Oigan! Y les gusta decir ¡Bé! A menudo ¡Bé! En la granja siempre habrá cosas que hacer Las ovejas dicen ¡Bé, bé, bé! Y los gallos ¡Cocoro-có! ¡Sí! Ahora uno de mis animales favoritos Un gordo Cerdito Rosa Aquí vamos Bueno A menudo los cerdos se revuelcan en el lodo Pero creo que este cerdito prefiere bailar ¡Sí! Este es el baile del cerdito ¡Jú-jú! En la granja siempre habrá cosas que hacer Los cerdos hacen ¡Oin, oin, oin! Las ovejas hacen ¡Bé, bé, bé! Y los gallos ¡Cocoro-có! ¡Oigan! Ahora ya está aquí el gran animal de la granja Es la gran vaca con manchas Sí Y listo ¡Mú! Es una vaca con ritmo En la granja siempre habrá cosas que hacer La vaca dice ¡Mú, mú, mú! Los cerdos hacen ¡Oin, oin, oin! Las ovejas hacen ¡Bé, bé, bé! Y los gallos ¡Cocoro-có! ¡Woo-hoo! ¡Wow! Hay mucho entusiasmo en este establo ¡Me encantan mis animales con forma de caja ¡Oin, oin, oin! ¡Bé, bé! ¡Cocoro-có-có! ¡Oin, oin! Soy un cerdo sorpresa ¡Oin, oin! ¡Oin, oin! Necesito patas como resorte para saltar de esta caja Ahora el cerdito se va a esconder El cerdito se esconderá Una sorpresa será Uno, dos, tres ¡Y ¡pop! ¡Oin, oin! ¡Sorpresa! Tengo otra sorpresa para ustedes ¡Oin, oin! ¡Oin, oin! ¡Hola! ¿Qué tal, amigo cerdito? ¿Cómo estás? ¡Qué bien! ¿También quieres ser un cerdito sorpresa? ¿Ah, sí? Ahora los cerditos se van a esconder El cerdito se esconderá Una sorpresa será Uno, dos, tres ¡Y ¡pop! ¡Oin, oin! ¡Sorpresa! Por ahí, por ahí ¡Oye! ¡Es rápido! Un día en la granja sucedió algo muy raro Aterrizó una nave y apareció un visitante del espacio exterior ¡Saludos, Terricola! Yo soy Sam y vengo desde el planeta Ciudad Oide ¡Hola, Sam! Soy un cerdo del planeta Tierra que ama el lodo ¡Oh! Mi fono Ring Ring me informa de los cerditos ¡Oin, oin! ¡Oh! Hablas del idioma de los cerditos ¡Ay! Estamos aquí en este hermoso lugar Se puede ser feliz En este lugar cosas nuevas puedes ver Muy grande y verde es Entonces llegaron Max y Daisy los niños que vivían en la granja ¡Wow! ¿Quién está hablando con el cerdito? No lo sé pero luce muy bien ¡Hola! Yo soy Daisy y él es mi hermano Max ¿De dónde vienes tú? Yo soy Sam y vengo desde el planeta Ciudad Oide Esta es mi tarjeta de presentación ¡Oh, wow! Tu planeta es brillante y asombroso Y se ve limpio No como nuestra enlodada granja ¡Oh, lodo, lodo rico, rico, lodo! Todo era tan nuevo y emocionante para Sam que decidieron llevarlo a un paseo por la granja Este es el establo donde guardamos el heno y los animales Y está hecho de madera no de metal brillante ¡Increíble! Sí pero no tan bueno como el lodo Estas son las vacas que nos dan leche ¿Vacas y cerdos? ¡Wow! Y esta es nuestra lodada granja en donde nos gusta ensuciarnos y jugar ¡El lodo es tan ¡Ay! divertido ¿Qué? ¿Ustedes quieren meterse justo aquí y ensuciarse? ¡Sí! ¿Quieres? ¡Oh, no! No hacemos eso en Ciudad Oide Yo nunca he estado en el lodo ¿Entonces qué estamos esperando? ¡Sí! ¡Lodo! Así Daisy, Max y el cerdito le mostraron a Sam lo divertido que era jugar en el lodo ¡Oh, es tan viscoso sucio y húmedo! Yo te dije que era divertido ¿Podrían darme un poco de lodo para llevar a mi planeta? ¡Oh, por supuesto que sí! Puedes llevar todo lo que quieras ¡Oh, oh! Me llaman desde casa Tengo que regresar Gracias por mostrarme la granja y sobre todo el lodo ¡Oh, no es ¡Ay, ay, nada! Fue un placer conocerte, Sam Espero que sigamos en contacto Por supuesto Ustedes pueden usar mi fono Ring Ring ¡Podremos llamarte cada vez que queramos! Y yo podré llamar a mis nuevos amigos Daisy, Max y el cerdito ¡Ay, ay! Estamos aquí en este hermoso lugar Se puede ser feliz En este lugar cosas nuevas puedes ver Muy grande y verde es ¡Sí! ¡Oh, estoy ansioso por llevar este lodo a mi planeta! ¡Les va a encantar! ¡Sí! Y así Sam volvió en su nave espacial y Max y Daisy partieron a darse un baño Bien, amigos ahora cantemos otra canción ¡Sí! Alparaz Ya Y descubrirás Cosas fabulosas en cada lugar podrás ver ver que hay aquí mucho te gustará y si oyes oyes un ritmo aquí es para ti lo bailaré contigo aquí Detente ya Mira y escucha el ritmo para Oye y sentirás Para Mira y escucha el ritmo Este del suelo vendrá Al saltar Ya Alto será Y el cielo así Alcanzarás Hagan clap Clap Aplaudo yo Corriendo soy muy rápido Y si oyes Oyes un ritmo aquí Es para Es para ti Lo bailaré Contigo aquí Detente ya Mira y Escucha el ritmo Para Oye y sentirás Para Mira y Escucha el ritmo Este del suelo vendrá Si te detienes Si te detienes Tú verás Que puedes mirar Y los sonidos Escuchar Detente ya Mira y Escucha el ritmo Para Oye y Sentirás Para Mira y Escucha el ritmo Este del suelo vendrá Alfaraz Ya Vas a mirar Un alfaraz Ya Vas a mirar Un alfaraz Ya Descubrirás Ya Ya Vas a mirar ¡Ya! Todos aquí nos divertiremos Versión en español Doblajes internacionales Team Team Cantemos 1, 2, 3, 4 ¡Hey, fay! ¡Hey, fay! Cantemos ¡Hey, fay! ¡Hey, fay! ¡Hey, fay! ¡Hey, fay! ¡Hey, fay! Cantemos ¡Hey, fay! Fy, fay Fy, fay, fay Cantemos Dos, uno, tres ¡Hey, fay! Fy, fay, fay ¡Cantemos! Todos aquí nos divertiremos ¡Adiós! Gracias por ver el video.